Muchas gracias, amigos de los medios, por permitirnos informar a nuestra sociedad, a nuestra población, sobre el desarrollo del trabajo que la institución a cargo en el tema de la seguridad pública nos corresponde como Policía Nacional Civil. Y como ya es conocido de parte de ustedes, para el desarrollo, el trabajo, las diferentes acciones operativas, periódicamente y en línea, mantenemos un análisis de la incidencia delictiva y de diferentes acciones que como institución desarrollamos a diario. Nosotros somos una institución que trabajamos los 365 días al año y los 7 días de la semana, con una presencia territorial, por supuesto, y con acciones que desarrollamos desde un nivel central y un nivel departamental, el territorio como tal, donde tenemos presencia y operativizamos las diferentes acciones táctico-operativas. En ese sentido y en el marco de este análisis, nosotros verificamos en línea y a diario y desarrollamos un análisis central, porque tenemos todo un sistema y una base de datos que ustedes conocen, donde en tiempo real estamos sistematizando toda la información que nos está ocurriendo al interior del país. En las 19 delegaciones, en las 97 subdelegaciones y en los más de 247 puestos que tenemos en el territorio. Y las unidades centrales, investigativas y complementados los procesos por la parte de inteligencia. En ese sentido, esta mañana, como ustedes conocen y ya hemos estado periódicamente informándoles, tenemos delitos tipo que nosotros llevamos un registro y un detalle. Dentro de ellos, ¿verdad?, tenemos delitos como el homicidio, como el hurto, el robo, lesiones, hurto de vehículos que son delitos patrimoniales y delitos contra la integridad física de las personas, como es el caso del homicidio y de las lesiones, y que queremos presentar, en este caso, en lo que va del año, cómo nos encontramos a este momento, ¿verdad?, y vemos cómo hay una tendencia, ¿verdad?, que es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Ustedes hace unos días fueron testigos de una presentación donde se analiza y se desmenuza el tema del homicidio y desde cuándo se mantiene ese patrón o esa tendencia a la disminución. Pues en lo que va del año, en los dos meses que llevamos del año, los datos que les voy a compartir a este momento están actualizados hasta el 25 de febrero. Estamos registrando una disminución, ¿verdad?, que es significativa, como un delito, parte de la expresión, ¿verdad?, criminal y de violencia que tenemos a nivel de nuestra sociedad y de nuestro país. Y vemos cómo el homicidio, ¿verdad?, a fecha 25 de febrero, experimenta una disminución, siempre comparada con igual periodo del año anterior. Y vemos cómo el homicidio, para el 2018, registrábamos 590 homicidios. Para ello, tenemos un tratamiento especial, que es el tema del feminicidio, la violencia de género en este caso, ¿verdad? También, déjenme decirles que para el 2018, nosotros teníamos, ¿verdad?, lo cual significa en 13 víctimas menos, un 12% menos comparado con igual periodo. Pero, además, ¿verdad?, ¿cómo no?, el tema de las tipologías delictivas no se limita únicamente al homicidio y al feminicidio. Tenemos expresiones de delitos patrimoniales. Y, si me hace el favor y regresamos a la... Y vemos cómo también el hurto, que es un delito patrimonial, ¿verdad?, ha experimentado una disminución de 1.040 para el 2018 a 979 para el 2019. El robo, otra expresión o delito patrimonial, ¿verdad? El 2018, 509, 451 para lo que va del 2019. Las lesiones, que es un delito, contra la integridad física, registrábamos 579 para el 2018. Y hay un leve incremento para el... Ah, no, perdón, una leve disminución para el 2019. Y registramos 568 delitos. El hurto de vehículos también experimenta una disminución de 211 versus 159. El hurto y robo de vehículos con mercadería de 26 para el mismo periodo 2018 para 22 en este periodo. Y el secuestro que tuvimos todos en el periodo del 2018. Y en este momento no registramos ningún delito de secuestro. ¿Cómo ven, verdad? Hay una expresión tipo de la cual hablamos, pero hay una cantidad de delitos que han experimentado una disminución y un patrón que ha sido sostenible en una línea de tiempo, ¿verdad? Para el homicidio, si ustedes lo revisan los datos desde el 2015, la tendencia es una línea que viene a la disminución. No desconocemos que sea un delito grave y para lo cual las estrategias de Estado e institucionales van encaminadas a un esfuerzo constante en análisis, ¿verdad? En la parte preventiva y represiva del delito. Y con procesos complementarios como lo es la inteligencia, que fortalece, que cualifica. La inteligencia nos ha cualificado el tema del patrullaje, que hoy es un patrullaje guiado por inteligencia. Y complementa los procesos investigativos, que lógicamente, quien lleva el ente rector de la investigación, por supuesto que es la fiscalía, y nosotros auxiliamos en el proceso de investigación. Entonces, todas esas acciones y datos cualitativos versus las acciones cualitativas que desarrollamos en el tiempo, ¿verdad? Con ese pensamiento estratégico y de abordaje focalizado o donde tenemos los problemas ligados y vinculados a estructuras delictivas, es lo que ha permitido que hoy por hoy, ¿verdad? tengamos una tendencia a la disminución en el delito contra la integridad física, como es el homicidio, las lesiones y delitos patrimoniales, como es el tema del robo, el hurto, el robo y hurto de vehículos, ¿verdad? Ha habido una acción sostenible en el tiempo donde hemos abordado desde un nivel central, ¿verdad? Abordamos las estructuras y abordando la cima de la pirámide delictiva, donde situamos a los cabecillas de estas estructuras y a nivel territorial también un esfuerzo sostenible, ¿verdad? Para el abordaje de las estructuras en esa pirámide, ¿verdad? La parte media y la parte de la base de la pirámide, ¿verdad? Hay toda una estrategia en el tema del abordaje a la seguridad pública y que lo podemos ver reflejado en estas tendencias de la disminución. Eso en cuanto a los delitos, ¿verdad? Que tenemos, que registramos una disminución sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y producto, ¿verdad? De aspectos cualitativos y tecnológicos que también es importante que lo mencionemos, ¿verdad? La parte cualitativa es el análisis diario y permanente, ¿verdad? De esas expresiones delictivas. Entonces, en ese sentido, explicarles, ¿verdad? Cómo estamos hasta esta fecha y también día con día. Ah, acá vemos la tasa anual, lo que les mencionaba. Acá lo que vemos es el análisis de la tasa anual de homicidios por cada 100 mil habitantes, ¿verdad? Y vemos la línea de tiempo que se analiza son para cinco años, desde 2015 hasta el 2019. ¿Qué datos reflejamos? Ustedes pueden ver que la tasa para el 2015 era de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el 2016 se disminuye a 81, en el 2017 a 60, 2018 a 50 homicidios por cada 100 mil habitantes y a la fecha, ¿verdad? Tenemos una tasa de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes. Como ven, lo que les acabo de expresar lo pueden ver reflejado en esa gráfica, ¿verdad? Hay un patrón de disminución en un delito tan grave como es el homicidio. Por supuesto que seguirá siendo una expresión grave de violencia y que hay que abordarla siempre con un pensamiento integral, ¿verdad? Y con las acciones táctico-estratégicas que desarrollamos, como les decía, desde un nivel central hasta un nivel territorial, ¿verdad? En el departamento. Vemos, bueno, la misma gráfica para un periodo 2015 al 2019, ¿verdad? Tenemos comparado el periodo, la línea de tiempo anual, ¿verdad? Y diario, ¿verdad? En la anual vemos cómo vamos 6.600 homicidios 2015 y el diario lo mantuvimos con un promedio diario de 18. Para el 2016, 5.289 homicidios, ¿verdad? En todo el año, lo que significa 14 homicidios diarios. Para el 2017, 3.694 homicidios. El promedio diario fue de 10. El 2018, 3.131, el promedio diario fue de 9. Y para lo que llevamos al 2019, 460 homicidios, para un promedio diario de 8 homicidios por día. Aquí se refleja la disminución anual y por día de un delito grave como es el homicidio. Igual, día con día, se les informa de acciones diarias que sumadas una a una impactan, ¿verdad? En estas modalidades y tipologías delictivas, ¿verdad? Y quiero mencionar un caso que para nosotros es relevante, que ha ocurrido en las últimas horas, que tuvo un registro. El hecho fue el 27, ¿verdad?, de este mes, donde cuatro sujetos, ¿verdad?, entran a una casa, ¿verdad?, situada en la jurisdicción de mexicanos, con arma de fuego y movilizan a las personas que la habitan y roban joyas electrodomésticos y laptops y un vehículo. Gracias a la alerta ciudadana y a lo cual invitamos, ¿verdad?, porque en todo esto tiene que ver, en realidad, la actitud de informar a la institución de los hechos, ¿verdad?, que están ejecutándose o que ya se han dado, pero en una línea de tiempo inmediata, ¿verdad?, que nos permita activar todo nuestro sistema. Nosotros como institución operamos como un sistema central, territorial, con aspectos tecnológicos en sus diferentes modalidades de patrullaje que tenemos, ¿verdad?, y es importante, en este caso, tipo, ¿verdad?, la información oportuna de parte de los vecinos o ciudadanos que han sido víctimas de un delito. Y para el caso fue lo exitoso, ¿verdad?, cuatro sujetos que inmovilizan con armas de fuego a las personas que residen en una casa, son objeto de robo, de pertenencias varias, con un monto valorado en los seis mil dólares, ¿verdad?, gracias a la información, se activa todo nuestro sistema a nivel metropolitano, ¿verdad?, y la subdelegación de San Ramón, en más o menos 15 o 20 minutos, ya tenía la ubicación del vehículo que fue robado y de uno de los sujetos detenidos en flagrancia, ¿verdad?, siempre en la misma jurisdicción, ¿verdad?, el sujeto es un miembro de pandilla que pertenece a la pandilla 18 revolucionarios, ¿verdad?, que operan en la zona de Zacamil, un sujeto de 20 años, Marvin Alexander Ayala Melgar, ¿verdad?, y que, digo, con esa información oportuna, ¿verdad?, nos permitió dar la captura de este sujeto y en este momento hemos recuperado, ¿verdad?, el vehículo y estamos en proceso de recuperar los otros objetos robados, ¿verdad?, y, por supuesto, en otro momento, la captura de los sujetos, de los demás participantes en este hecho, ¿verdad?, como les digo, agradecer en este… ¿perdón? Ah, este… por razones procedimentales, ¿verdad?, no vamos a poder presentar al detenido porque nos informan, ¿verdad?, del territorio que en este momento está siendo presentado justamente para su audiencia inicial en el juzgado correspondiente. Por esa razón es que no lo tenemos, las disculpas del caso, pero es parte del procedimiento que debemos de seguir como institución, ¿verdad? Este… por otro lado, me parece a mí que es importante, a veces hay… o falta de que un medio en realidad recopile de manera apropiada la información, pero en uno de los medios, en los rotativos que tenemos, aparece un tema de morazán que está relacionado a un tema que es delicado y que es grave y que le hemos prestado toda la atención y que hay procedimientos de atención especial, como es el feminicidio, como una expresión grave de violencia, pero en uno de los rotativos señalan a la institución y lo cual debemos de aclarar que no es cierto lo que están diciendo ahí, ¿verdad? Nosotros inmediatamente, ¿verdad?, se activa todo el sistema territorial y central, ¿verdad?, donde tenemos unidades preventivas y de investigación y de inteligencia para darle atención a esas expresiones de violencia, ¿verdad? Y los cinco casos que han ocurrido y que no tienen vínculos entre sí, que tenemos dos casos dobles de feminicidio en morazán, ya están siendo investigados, ¿verdad? Ahora bien, en el tema de esto, como hay procedimientos especiales, ¿verdad?, y no podemos revictimizar y tampoco revelar detalles de cómo estamos en los avances en la investigación, porque eso altera o estropea un proceso investigativo, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, nos reservamos los detalles de los estados actuales de la investigación, pero sí se ha atendido con atención a sus familiares y todo lo que significa el procedimiento investigativo, ¿verdad? Entonces, quería aclarar eso porque a veces se genera algún nivel de desinformación, ¿verdad?, y que creo que en este caso el medio debe ser un poco más responsable en términos de profundizar un poco en eso. Ahora, nosotros, ¿verdad?, recuérdense que somos auxiliares de la investigación, ¿verdad?, y cumplimos con una dirección funcional que nos hace llegar en este caso Fiscalía General de la República porque trabajamos en estrecha coordinación con Fiscalía, ¿verdad? Entonces, aclarar esto, ¿verdad?, en cuanto al tema de Morazán, ¿verdad?, que es un tema que sí se le presta la atención inmediata y desde un primer momento, ¿verdad?, y se sigue todo el protocolo y procedimiento que tenemos definido para ello.